Deadpool 2 Una de las secuelas más esperadas del año desde que vimos la primera entrega en el 2016. Ahora Deadpool viene a arrasar nuevamente con la taquilla y la crítica. Este film está dirigido por David Leitch y protagonizado por Ryan Reynolds, Josh Brolin, Sassy Benz, entre otros. Una película plagada de referencias y con altas expectativas. ¿Será mejor que la primera? Yo soy Gerardo Chavarri y en este video daré mi crítica opinión review con spoilers sobre esta película. ¡Empecemos! Estuve muy entusiasmado y desesperado por esta secuela, aunque seguía deprimido por Infinity War. Tenía la esperanza que Deadpool 2 me reanimara y evitaría que siga bien Infinity War por décima vez. Al ver la película me sorprendí, me maté de la risa y sobre todo entendí el 90% de las referencias. Aunque tampoco es una obra maestra. Centrándonos en la película, la historia continúa algunos meses después de la primera. Deadpool empezó a derramar sangre de mafiosos, ninjas y ladrones a nivel mundial. Pero siempre regresaba a casa para estar con su novia. Después de un hecho lamentable con su novia, Deadpool tiene que unir fuerzas con los X-Men para ser considerado uno, aunque obviamente no quiere serlo. En el camino se cruzará con Cable, un viajero del tiempo que quiere destruir a un joven mutante para salvar el futuro. Hmm, ¿alguien dijo Terminator? Esta secuela tiene todo lo de la primera, pero esta vez lo lleva a otro nivel. Amo al personaje de Deadpool y en esta segunda entrega empieza a evolucionar a raíz de hechos desafortunados como en cualquier película familiar. Aprendiendo a ser un héroe de verdad, aunque en realidad es un antihéroe. Al menos eso sentí al ver la película. Como ya es de costumbre, se burla de absolutamente todas las películas de superhéroes incluyendo el universo cinematográfico de Marvel y el universo de DC. Casi el 90% de los diálogos son referencias a la cultura popular y ya sabemos como es el humor de Deadpool. Él no tiene pelos en la lengua para decirnos todo en la cara con bastante gracia. El personaje de Cable cumple lo más que puede y en general funciona para lo que se le requiere. Pero en realidad sentí que estuvo un poco desperdiciado y que no explotaron muy bien al personaje que digamos. Dominó fue una gran sorpresa para mí, ya que hasta en algunas ocasiones logra opacar al mismo Deadpool. Aunque seamos sinceros, Deadpool es lo mejor de la película. Nos pintaron a la X-Force como lo mejor del trailer, pero al final del día solo quedaron tres. Menos mal que Peter sí logró sobrevivir. Sin embargo pareció algo patético que la única que sirva en la trama sea Dominó. Grandes sorpresas como el cameo de los X-Men, Juggernaut y las escenas post créditos alegando que son las mejores que he visto en mi vida. El ritmo y la música están bastante bien, a pesar que en la primera el soundtrack era un punto clave junto con el montaje. En esta ocasión el director opta por una trama más lineal pero con un poco de flashbacks como lo hizo Tim Miller en la primera. Las escenas de acción están brutales y sin duda me encantaron los momentos en los que Deadpool sufría de mutilaciones y escenas homoeróticas con Colosso. Los personajes secundarios como el mejor amigo de Wade, Dopinder, Megasonic, Teenage Warhead y Yukio fueron lo suficientemente graciosos como para complementar al personaje principal. Muchos chistes fueron reciclados de la primera y hasta incluso alargaron algunos. Esto hizo que perdiera algo de originalidad. En cuanto a la historia no se puede tomar en serio por el simple hecho que es Deadpool. Algo que si me hubiera gustado es que su novia si muriera para que Deadpool en verdad tenga un sentimiento de pérdida y quizás en un futuro para una muerte de verdad pueda reunirse con ella, lo que nos plantean al final de la película. Sin embargo con los viajes del tiempo malogran esa oportunidad solo en esa ocasión. Porque lo demás está espectacular y solo por eso Ryan Reynolds se merece un aplauso eterno. El personaje de Russell fue lo que más detesté de la película, aparte de la pésima actuación del adolescente, en serio fue lo peor del film. Además que no existe un villano central y eso resta bastantes puntos al film. En términos generales Deadpool 2 es una digna secuela llena de excelente humor negro y plagada de referencias únicas, entretenida, divertida, llena de acción, romance y buenos mensajes. Sin embargo no llega a estar a la altura de la primera, tiene pocas fallas, la historia no termina de convencer, pero al fin y al cabo la película por sí misma no se toma en serio. Por lo que lo único que queda es simplemente divertirse y disfrutar de lo que puede ofrecer el personaje una vez más. Mi calificación para esta película es de 7 de 10. Bueno amigos esta es mi opinión, quiero saber qué opinas tú, si te gustó o no Deadpool 2, todo coméntalo abajo en la caja de comentarios. Suscríbete para estar al tanto de todas las novedades del cine, regálame un like si te gustó este video y compártelo con todos tus amigos. Ya sabes que me puedes seguir en todas mis redes sociales como en Facebook, Twitter, Instagram, encuentra los links abajo en la descripción. Yo soy Gerardo Chavarri, les mando un gran abrazo, disfruten del buen cine y nos vemos en el próximo video de Cine Estrenos. Vayan a ver Deadpool 2, vale la pena.